¿Qué tal chicos? Les habla por acá Chileno84 y hoy les traigo lo que es la misión de fracturado Esto consiste en encontrar en el mapa de Warzone 6 objetivos que se encuentran repartidos por todo el mapa Cabe destacar que para iniciar esta misión debemos ir donde están las misiones, nos vamos a informaciones y hayan fracturado Presionamos el triángulo en Playstation 4 Una vez que presionamos el triángulo se activa lo que es la búsqueda de estos objetivos repartidos en lo que es el mapa de Warzone Cabe destacar también que solamente se encuentra un objetivo por partida ¿Qué quiere decir eso? Si encontramos uno, el siguiente hay que salir del mapa, iniciar una partida nueva y buscar el siguiente El primero lo encontramos en la TV Station Esto está justamente como lo mostramos aquí en el video en el primer piso Ustedes entran como quieran, yo les voy a mostrar solamente donde está ubicado en lo que es el objetivo Ustedes verán la forma de llegar El primero está acá en esta mesita Voy a ir a obtener información Y ahí obtenemos lo que es la primera Nos aparecerá un logo arriba ¿Qué quiere decir que encontramos la primera? Entonces nos salimos Volvemos a entrar a otro Warzone Y buscamos lo que es el segundo Les voy a detallar bien la ubicación de cada una de estas misiones Ahí está ahora el segundo Presionamos el triángulo Con eso lo activamos Y nos vamos de nuevo a Warzone a buscar el segundo objetivo El segundo lo encontramos en lo que es la parte del aeropuerto Donde está ese avión destruido Justo al frente Ahí lo detallo bien en el video Para que no se vayan a perder Y les sea Les resulte más sencillos encontrarlos Atención gas acercándose Ve a la zona segura Soldado enemigo acercándose Bueno, yo me lié un poco en encontrar este Podría haber caído en otro lado Pero justo caído encima de esa plataforma donde había un enemigo Bueno, nos metemos por acá Por donde está esta pequeña puerta con esa escalera Justo donde están esas ruedas del avión destruido Ingresamos aquí Nos tiramos a la otra escalera que está Justo al lado de la primera Y nos vamos ahí al fondo derechito Ahí está el siguiente Objetivo o información como quieran decirle La tomamos Y tendríamos lista la segunda Bueno, ya teniendo la segunda en poder Nos vamos a la tercera Presionamos el triángulo Y nos saldrá esta pequeña información Una vez que ya la activamos Nos volvemos a entrar al mapa de Warzone Y buscamos nuestro tercer objetivo El tercer objetivo El tercer objetivo lo encontramos en lo que es esa torre Que está allí en pantalla Muchos ya hemos estado ahí Donde hay un ascensor Con una tirolina Nos subimos Bueno, hay varias formas de poder entrar a esta torre Puede ser a través de un paracaídas Justo caemos donde está abierta esa ventana O puede ser por el primer piso Con el tema del ascensor También podemos acceder a lo que es esta torre Que está en llamas Yo ingresé por el primer piso Así que accedemos por las puertas Y entramos a lo que es el ascensor con la tirolina Una vez que ya estemos dentro de la torre Subimos la escalera Y buscamos a los alrededores A los alrededores Buscamos donde está el siguiente objetivo Está ahí Justamente ahí ¿Ven? Súper sencillo Ahí ya tenemos nuestro tercer objetivo Nos salimos Y activamos nuestro cuarto objetivo Bueno, aquí para activar el cuarto objetivo Lo mismo Sobre la cuarta misión Apretamos el triángulo Y nos saldrá esta información Una vez que nos salga esto Buscamos una partida en Warzone Y nos vamos A donde les voy a indicar A continuación Esta fue una de las más difíciles Que me costó encontrar Me costó bastante encontrar esta Esta se encuentra Donde hay un avión destruido No en aeropuerto No en aeropuerto Un poquito más allá Hay un avión destruido en pedazos Y ahí como les estoy mostrando en el video Estoy cayendo lento Para poder Que ustedes visualicen después el mapa Y vean donde tienen que caer Justamente para poder activar Lo que es la cuarta Como les digo Esta me costó un poquito más que el resto Pero ahí como les digo Les detallo bien en el video Donde tienen que encontrar Lo que es La cuarta misión de fracturado El objetivo de fracturado Yo ahí Trataba de buscar Y acordarme Donde era Y no la encontraba No la encontraba Hasta que pude dar Justamente con el objetivo Como les digo Con el avión Que estaba destruido Por ahí entre medio de este bosque Donde está el hielo Aquí está Este avión Aquí justamente Tienen que llegar Ahí ya lo señalo bien Para que no se vayan a perder Porque en realidad A mí me costó bastante Encontrar este avión Como yo no soy un jugador habitual En lo que es Carlos Dutti Me costó bastante Me miré para acá atrás Me equivoqué Era al frente Y meocupé Segundo A mí me costó bastante Desde el terapé Justamente ahí donde les estoy señalando en el mapa El avión se divide en tres partes La cola, la parte del medio Y lo que es la punta Bueno, aquí está Ahí justamente Obtenemos lo que es la cuarta misión De fracturado O el cuarto objetivo de fracturado Bueno, la quinta es mucho más sencillo que el anterior objetivo que obtuvimos La quinta la encontramos, si no mal recuerdo, en la base militar Ahí encontramos casi dos que están juntas Que es la quinta y la sexta Y la séptima creo que no existe Solamente con la quinta y la sexta ya completaríamos lo que es la misión de fracturado Así que nos ponemos sobre el quinto objetivo Presionamos el triángulo Repito, en Playstation 4 Y nos vamos a lo que es la base militar Donde le estoy señalando justamente ahí Al frente ese como galpón Ahí nos vamos a buscar lo que es el quinto objetivo Lo difícil de esto, de poder ir a tomar los objetivos o informaciones Es que los enemigos normalmente también van a buscar lo que son estos objetivos Al menos el que no los tenga Entonces se dificulta Igual cuando hay enemigos cerca Porque por lo que casan ahí a ver en el video Ahí se alcanza a ver uno que va cayendo justamente ahí Entonces uno tiene que hacerle como la faramaña De irse para otro lado Ahí va cayendo otro Entonces caer No justamente ahí de repente caer cerquita Para poder hacerle el quinto a lo que son los enemigos que están cerca Porque si te llegan a matar Te va a lo que es el gulag Y ahí a esperar Si es que llegas a ganar Poder ir a buscar de nuevo el objetivo Eso se hace un poco lioso Los enemigos Así que de verdad a mi me costó bastante Porque de repente yo iba a buscar el objetivo Y había justo un enemigo ahí Y me mataba Como les digo no soy un jugador habitual De lo que es Call of Duty Modern Warfare Entonces igual me costó bastante Aquí está justamente lo que es Ahí justo mataron a un enemigo Aquí está el objetivo El quinto objetivo De lo que es la misión de fracturado Justo está donde están esas pantallas De De computador Esa Ahí está Justo donde está esa pantalla Donde está como un radio Hay como una carpeta azul Ahí le voy a señalar bien Para que se ubiquen Justo ahí Lo que es la quinta misión O el objetivo O información de fracturado Y ya no nos queda casi nada Ya nos queda lo que es la última La sexta Se encuentra también en la base militar Un poquito más A lo que es a la derecha A la izquierda Según su ubicación Pero está súper cerquita Así que no Esta creo que es una también De las más fáciles de encontrar Apretamos el triángulo Sobre la Sexta misión O el sexto objetivo Dale con ponerle misión Sobre el sexto objetivo Y le ponemos lo que es El triángulo Ahí nos aparecerá Esta pequeña información Y ahí se activará Lo que es El siguiente objetivo Que es el sexto También en la base militar Como les señalo ahí Un poquito más Arriba Donde encontramos la anterior Un poquito más arriba Y aquí encontramos Lo que es El sexto objetivo Bueno Aquí cayendo Lo que es En la base militar Justo donde está Esa antena Esa antena roja O no sé Como quieran llamarle Aquí está Estas pequeñas casitas Donde está una blanca Este contenedor gigante Largo Bueno Una vez entrando aquí Van a encontrar Este pequeño cubículo De escritorio Donde hay dos pantallas Aquí Bueno yo lo pasé largo Bueno Ahí está Estas dos pantallas Y ahí está Lo que es El sexto Objetivo O información La obtenemos Justo ahí En base militar Hay dos juntos Y obtenemos Lo que es La sexta Información Y ya con eso Tendremos listo Lo que es La misión De fracturado Esto más Adelante A lo mejor Nos va a pedir O nos va a requerir Requerir como Misión adicional No sé Pero la tenemos Que tener la lista Yo ya la tengo lista En caso de cualquier Cosa que salga a futuro Por No sé Cargo duty Cada día nos sorprende Con cosas nuevas Así que bueno Terminando lo que es La sexta Misión de fracturado Nos aparece esto Cuando apretamos El triángulo Y tendríamos listo Lo que es La misión De fracturado Buscando todos Los objetivos A través del mapa De Warzone Así que eso chicos Espero que le haya servido Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós Subtitulado